Estamos aquí en la Colonia América, aquí en el comedor, en manos a la obra. Rican bien rico, aquí venimos todos los días, siempre es económico. Estamos a gusto aquí con este comedor. Cocinas más rico que yo. Nos barean diario los guisos. Hoy fue sopa de aras y tortitas de carne. O sea, diario nos barean el guiso. Está muy bien, muy económica, sobre todo económica, porque ahorita estamos muy gastados todos. No tenemos ni todo tan caro, que la verdad no alcanza el gasto.